Si quieres adquirir una propiedad en la Florida, llama a Dinora Navarro. Es una agente inmobiliaria y confiable. Si no tienes crédito, si no tienes posibilidad de pago inicial, si no conoces el proceso, ella te ayuda. Dinora conoce todos los programas de financiamiento disponibles para ti. Es una agente responsable y comprometida con su cliente. Invierte en el mundo inmobiliario. Invierte con Dinora Navarro. Llámala al número que aparece en pantalla. Todos los años, en el mes de mayo, se da un fenómeno muy particular y que ataca especialmente a las personas solteras. Ay, sí, muchacho, y no llega la calentura del polvo. Tú te estás refiriendo al polvo del Sahara, producción. Sí, ese también, ese también, sí. El punto es que a lo que nos estamos refiriendo es a la carrera por llegar con un cuerpo hot, esbelto, escultural, a la temporada de verano y estar listo para dar cuerpa en blusita bajimama, con unos pantaloncitos más apretados que el babero que se pone peñaguaba para comer. Va medio forzado el babero, sí, pero que deberían de ponerle por lo menos tres ais más grandes para que... Pero definitivamente, quien no necesita un babero más grande, por lo menos no para comer, es la ex vicepresidenta, ex primera dama, ex modelo de sombreros y ex esposa del felino Fernández, la cual acaba de reaparecer luego de que, bueno, en las elecciones internas del PLD le demostraran que nadie como que está en ella, pero ahora aparece con un nuevo look más fresco, más delgada. Lo que pasa es que después de esa bachartita que le dedicaron... Ay, anoche me desvelé viéndolo, Dios mío. El bulto es, señores, que Margarita decidió hacer un cambio Radicars en su figura y dejó atrás su antiguo look más conservador. Bueno, ese look inspirado en Consuelo de Espradel. Apostó por un estilo más adecuado al verano, con un color azul cielo PRM, lo que representa la distancia que tienen las bases de llegar al poder. Bueno, eh... Y para explicarnos un poquito mejor este nuevo look que nos trae Margarita para este verano 2023, ¿quién mejor que la experta en modas y farándula de la antinótica? La mismísima producción, Chanel de la Renta Rosario Gucci. Gracias, Sergio. Comenzaremos con el traje gris barbecue que viste esta tarde la solterona con una colbata rojo balaguel. Producción, tiene que mover la cámara hacia la izquierda porque esa no es Margarita, esa es Abel. Un poco desarreglada, tú sabes, es entendible. Margarita viste una camisa de cuadros mantel de campo con unos bozos que representan el asunto sabroso y dos entradas más profundas que la de los bleachers en el concierto de Ana Gabriel. Producción del diablo, esa no es Margarita, esa es Jaime David, coño. Enfoque en el medio y avanza que la gente de patreon.com diagonal antinoti no aporta para que tú te la pases haciendo disparate en este programa. Ah, ok, ok, ok. Esta sí es algo que parece una copia barata de Kamala Harris con su traje azul PRM y el corte de pelo del honguito Toad de Super Mario. Margarita viste una blusa azul, Ministerio de Agricultura, con ramos que representan la unión de su próximo partido y una sonrisa que denota su separación del moribundo PLD. Ah, bueno. Pero espérate un momentico porque el cambio radical y sin filtro que Margarita nos trae para este verano es parte de una estrategia para irse con Abinader. Ay, yo no sé si es verdad, Sergio, pero la única que da separación a tal audiente es ella. Tú ve. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de Antinoti con Sergio Carlos. Bienvenidos a Antinoti correspondiente al miércoles 10 de mayo del año 2023. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. Desde que el gobierno de Luis Canasta, Durch, entró a manejar esta jungla de eruditos asintomáticos, la oposición política se ha aprovechado del alto nivel de análisis que tienen nuestros ciudadanos para centrar su estrategia política en tres cosas. El precio del pollo, el precio del aguacate y, naturalmente, en el arte de dormir con la ropa puesta. Oiga, compadre por usted. El punto que yo quiero que ustedes entiendan es que para nadie es un secreto que luego de la pandemia y la guerra de Ucrania, los precios de la canasta básica y el costo de la vida han cambiado tanto que hace tres años la canasta básica estaba bajita como el torito y hoy está alta y no hay quien la aguante como chubasque. O sea, que antes era de la envía y nadie le ponía caso. Y ahora está fea, aburrida y con la cara como un bagazo. Exacto. Eso es imposible. No, 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 mi comandante, no, 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 no es posible, ¿no? Y para muestro un botón, porque luego de la publicación que hizo por consumidor sobre la comparación de la canasta básica dominicana con las de algunas ciudades de Gringolandia, nos hacemos la pregunta de que sí es que fuimos colonizados por el gobierno de Biden y no nos enteramos o simplemente nos ven la cara de pendejo a todo. Puede ser que sí, puede ser que no. Producción, hazme un favor y súbeme ahí la foto de la barrabasada que hizo el gobierno y que seguro pagó todos los cuartos del mundo para vernos la cara de idiota. Comencemos señalando la payasada de considerar a Boston como un estado de la hermana república de USA. O sea, señores... Que son un reguero de idiota, porque Boston, hasta yo sé eso, Boston es una ciudad de Nueva York, tú... No, animal, animal, no. Boston es la capital de Massachusetts, que coincidencialmente es donde Big Papi tiene su negocio de hierba. ¿Qué punta cara del diablo? Era para allá que nos teníamos que mudar tú y yo, coño. Dios. Bueno, pero allá que vive Salvador, entonces habla con él, si tú quieres. Pero, pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Lo segundo es que la canasta básica de los productos que se usan en la tierra de Donald Trump bajo ninguna circunstancia en este planeta pueden ser comparados con los de la República Dominicana, porque usted nunca va a ver un gringo sentado de que en una fonda a las 8 de la mañana bajándose un plato de mangú de plátano con salami, con dos torrejas de batata con huevo a la Leonel. ¿Y cómo son los huevos a la Leonel, muchachos? Viejo revuelto y con... ¡Un huevo chiquito! Mira, tú sabes que aquí no existe control de precios. La ley 63 del 63 de la 13, en el 63 fue suprimida con la ley de 358 y 65. Ahora, lo que estamos haciendo es la comparación de lo que está pasando en el mercado internacional. Y hoy publicamos en todos los periódicos en el espacio pagado de por dónde andan los precios. En las economías que son de mucho más poder adquisitivo que la República Dominicana y que lo han disminuido, porque frente a los principales estados de Estados Unidos donde existe un mayor flujo de ciudadanos dominicanos, pues los productos de la canasta básica, que medimos 35 para esta ocasión, están hasta un 150% por encima del costo de aquí. Ha subido en el mundo entero. Es que no, mi amor, no. Tú no puedes comparar los precios de la canasta de RD con la canasta de la gente de pa' afuera, porque esa gente gana en dólares, que aunque también gastan en la misma moneda. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esos cuartos rinden tanto que hasta para mandarnos remesas sirven. ¡Ya lo que usa Donald Trump, papagaya! Además, caballero del Zodíaco, hay una cuestión que se llama valor psicológico del dinero. Por ejemplo, el valor de 10 mil pesos dominicanos es más o menos el valor psicológico que un gringo le tiene a 100 dólares. Déjame, déjame explicarme, ¿ok? Un refresco doble litro te cuesta 5 dólares en Walmart y aquí, en el colmado, te cuesta 70 pesos. Y usted dirá, ¡guau! Pero ese refresco está caro allá en USA. Pero para el gringo, el valor psicológico de 5 dólares es como el valor que uno le da a 20 pesos en República Dominicana. Entonces, definitivamente, no son 70. Por eso es que cuando usted va a zonas turísticas de República Dominicana, usted se encuentra todo caro, pero el que viene de fuera dice, ¡Oh, Dios mío! Esto es tan caro. La República Dominicana es tan caro. ¿Qué es lo que más te gusta de Capotillo? ¡La droga! Así que dejen de vernos la cara de payasos, de pendejos, que tenemos tres años en la maldita ETA Vine esperando un fucking cambio que ha llegado muy poco y con la misma estrategia de cambiarnos el oro por espejo. Como si fuéramos lo mismo indígena de cuando llegó Colón aquí al país. Pero este espejo está bonito, ¿no? Como lo dijeron antes, tú sabes. Coño, producción, por Dios. Doña Patria presenta Noticias Positivas. El presidente de los Estados Unidos y Ken DeBarberi en heroína, Joe Biden, declaró este lunes que su gobierno está fajado preparando una nueva normativa que obligará a las aerolíneas a otorgar compensaciones extra a los pasajeros cuando ellas sean las responsables de los retrasos y las cancelaciones. Biden podría ser un abuelo, pero resuelve y está durito. No como otros que se venden en salud y que tienen un paquetazo allá abajo y andan todo blandito. ¡Qué paquete, presidente! ¡Qué paquete! Así es, en una declaración conjunta, el presidente Joe Biden junto con el secretario de transporte, Pete Burrage, dijeron que es hora de que las aerolíneas se suman su responsabilidad y que compensen a los pasajeros afectados con estas cancelaciones y retrasos de vuelos. Para Chávez y Zapata, las aerolíneas del país deberían compensar con dinero en efectivo la cancelación y retrasos de vuelos en lugar de los cupones que se redimen por alojamiento o comida. Sería mejor que nos dieran el dinero porque el problema de los vouchers, por ejemplo, la experiencia que tuvimos ayer por la noche, el vuelo de nosotros era de Barcelona, cuando nos vinieron a dar los vouchers de comida, ya todos los restaurantes habían cerrado. ¿Y tú quisieras que alguien te pasara la mano? Esto es una muy buena noticia ya que como pudieron apreciar en este video y especialmente a nosotros, los dominicanos, nos han acostumbrado a que por esperar tres horas de un retraso, la aerolínea con la cara muy limpia nos salta con el disparate de un voucher para una comida gratis o con un maldito bono para ser usado durante el vuelo. Oíte, Jeblu. ¿Pero usted está oyéndome? Sí, Jeblu, a ti mismo. A mí no me importa. El servicio de ustedes para RD no sirve. ¡Pártense a la madre que los parió! Doña Patria presentó Noticias Positivas. El partido reeleccionario moderno, PRM, debería negociar con el PQD y cambiar sus ciclas, regalársela, que el PQD se las regale. El partido del equipe dominicano, porque les representa más y les da más valor, debido a que, según se ven las vainas, el grupo de gallinas ponedoras que tienen como funcionarios no terminan de coger cabeza. Porque, como ya todos saben, esta semana salió a relucir el audio de la dirigente y directora provincial por salud pública en Barahona, Telma Batista, donde se ponía, se ponía a decirle y uno podía escuchar a la doña metiendo más presión que Lebrón en el Bameso y amenazando a un grupo de empleados públicos que si no les daba para la actividad que tenían en la capital, se encontrarán nuevamente en el estado económico de frenando en el aro que tenían antes de que Raquel Alvaje se sentara en la silla presidencial. Raquel gobierna aquí. Luis, mira. Es que Telma Lebrón James no fue la única que metió presión este fin de semana para este play-offs de la contienda electoral, sino que también tuvimos a Eric Montero Curri que pensaba que tirándola de media cancha la iba a meter y es muy posible que si al dirigente Jordan Abinader le llegaba ese audio, lo terminaran sentando en la banca y no lo vuelven ustedes a ver jugando. Y le pedí al presidente y al secretario que cuando vayan a convocar reuniones que me den una parte. Los que son empleados del ayuntamiento también van a ir y si no van a las reuniones están cancelados también. Y pues ven a nosotros ya, compa. Un partido sin disciplina y va a tener que tener disciplina a la buena o a la mala para que se entienda mejor. Yo fui a la reunión como invitado como un perremedita que soy, pero no soy que yo ando convocando reuniones. Y se dijo las invitaciones se hacen por escrito y el perremedita que falte tres veces a una convocatoria que se le mande por escrito con acuse de recibo, si no participa en la reunión es para cancelarlo por encima de la cabeza de cualquiera para que esté claro todos sin excepción. La misma vaina de siempre. Las mismas amenazas, la presión para enseñarle al pueblo que el apoyo es por elección y no por presión cuando todo el mundo sabe que las actividades de los partidos dominicanos se organizan como las giras para los ríos en los barrios, que meten gente, no saben para dónde van y naturalmente le mojan la mano. Eso no es verdad. Todos sabemos que sí porque hace unos días y en la marcha que tuvo el líder de la FUPU del Pueblo salieron ya a relucir unos videos de unos grupos de gente de Puerto Plata que lo llevaron para esa marcha aguantando hambre, aguantando este maldito calorazo que tenemos en la capital por nada más y nada menos que por 500 pesos. Eso es mentira, carajo. Es serio, son calumnias, perdón, calumnias, son calumnias y todo es por hacer un daño. Pero ¿por qué? O sea, es mentira, o sea, ese dinero no se lo dieron, no es mentira lo del dinero. No, 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 espérate, esa parte está bien, lo que es mentira es la cantidad porque a mí solo me dieron 300 pesos. Coño, balbaraza. Ese es su problema. Al final, todos sabemos que nada de eso va a cambiar mientras nuestra sociedad siga siendo política única y exclusivamente por un maldito cargo del gobierno y no por ideales, por propuestas, vamos a seguir lo mismo. Entonces, despierta RD, que estamos como entresueñados todo el mundo. necesitamos un nuevo norte y alguien en quien confiar. Por eso es que para este 2024 y contando con el apoyo de todos ustedes No, 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 espérate, espérate, mi amor, espérate, no lo digas, déjalo así por ahora, que se callen cuando vean la vuelta. Tú a ver. Está bien, está bien, estén atentos, señores. En cuanto, hasta aquí, esta emisión del Antinótico correspondiente al miércoles 10 de mayo del año 2023. Soy Sergio Carlio, en nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te vere. Sergio Carlo, presidente. Yo soy chévere, si tú eres nice. ¡Suscríbete al canal!